Ven, pasa. Esta es la habitación que mamá armó para mí. Y para Alicia también. ¿Qué te parece? Alicia la comparte contigo. Sería normal que una esposa comparte la habitación con su marido, ¿no te parece? Pero no, no, no lo hace. De hecho, me rechaza. Y es lógico, después de tantos años de separación me veo como un extraño. Además se le metió en la cabeza que no puede dejar de amarte. Los niños tampoco me aceptan. No dejan de pensar en ti. ¿Te fastidia que me quieran? Que me demuestren un afecto que no sienten por ti que eres su padre. Te lo ganaste. Tú estuviste mucho más tiempo que yo con ellos. No tuvieron un padre, pero tuvieron un tío en quien refugiarse. ¿Ya ves? Como te tratan. Como un padre. Corren a abrazarte y a besarte. Así que es lógico que estés celoso. Amador. ¿Estás seguro de que vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer el hombre responsable capaz de hacer feliz a su familia? Lo estoy haciendo, Sebastián. Estoy trabajando. Estoy cuidando los intereses de mamá, que son los míos y los tuyos. ¿Crees que con eso bastará para ganarte a Alicia y a sus hijos? No, tal vez no alcance, pero es el comienzo. De a poco me los iré ganando. Y los alejaré de ti como tú los alejaste de mí. Te los voy a quitar. A los tres. Con el tiempo dejarán de pensar tanto en ti. Ese es un desafío que me estás haciendo. No. Es un desafío que yo me estoy haciendo. Recuperar lo que es mío. Recuperar lo que se me perdió. Y cuando lo logre, ya no tendrás motivos para venir a buscar lo que no te importa. Me importa mucho todavía. Y solo cuando demuestres que eres capaz de hacer lo que dices, dejaré de entrometerme. Mientras tanto, te aseguro que estaré pendiente de Alicia y de los niños. Aunque mucho te disguste mi presencia. Permiso. Doña Perfecta, ¿se le ofrece algo más? No, nada. Alicia, ¿los niños están en su cuarto? Sí, señora. Doña Perfecta, ¿qué le pasa? El que Sebastián no se ha ido, sigue aquí. Y la verdad es que eso no me agrada. Amador se ha desenrado en su cuarto junto con él. Pero eso, ¿qué tiene de malo? Es natural que tengan muchas cosas de qué hablar, porque a pesar de todo, pues, siguen siendo hermanos. ¿Cómo se nota que no los conoces cuando están juntos? El uno es pólvora y el otro es fuego. Ay, doña Perfecta, pero ya no son unos muchachos, son un par de hombres. No me confío. Yo sé que ninguno de los dos ha cambiado. No estaré tranquila, Teresa. No estaré tranquila sino hasta cuando Sebastián salga de esta casa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Puedes hacer las que quieras. Fue tuya. Alicia, fue tuya. Sería normal. Tú eres el conquistador. A ti siempre te fue mucho mejor que a mí con las mujeres. Así que contéstame. Fue tuya. La respeté en todo momento, Amador. La respeté porque Alicia no fue una aventura para mí. Alicia es la mujer de mi vida. La mujer que yo quería por compañera. La mujer que despertó en mí los mejores y más profundos sentimientos. Por algo sería que la llevé al altar, ¿no? ¿Por qué diablos tienes que hacerme esa pregunta? Para confirmar que tengo una ventaja sobre ti. Porque Alicia sí fue mía. Muchas veces. Muchas. Es la madre de mis hijos. Pero no será nunca tuya. No tienes por qué decirme eso. Resultas vulgar. Te duele. Te duele saber que tuviste a la mujer de tu vida y la perdiste porque volvió conmigo. ¡Déjame! No quiero seguir escuchándote más. Dime. Dime, ¿qué es lo que sientes? ¡Rabia! ¡Me odias! ¡Me odias por volver a buscar lo que es mío! ¡Dilo! ¡Habla! ¡No viniste a eso! ¡No me busques! ¡Habla! ¡No me busques! ¡Vamos! ¡Istras! ¡No me provoques! ¡Saca todo lo que tienes dentro! ¡Sácalo! ¡Eso es hipócrita! ¡Sácalo! 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 ¡Es lo que quieras! Antes de acostarse, voy a revisar la tarea porque no quiero que empiecen a quejarse de ustedes en el colegio. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Por qué te quedas ahí pegado en la puerta? ¿Ven a dormir? ¿Qué pasa? Yo no sé, mamá, pero oigo unos ruidos muy extraños. ¿Ruidos de qué? No lo sé, pero... Como si se cayeran cosas. Y creo que vienen del cuarto de mi papá. Ven, Felipe, ven. Me escucha. ¡Sácalo! ¡No! ¡Sácalo! ¡No! 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 Doña Perfecta, Doña Perfecta Doña Perfecto se tenía toda la razón cuando dijo que sentía miedo ¿Qué pasa, Teresa? Corro al cuarto de Don Amador porque yo creo que se está peleando con Don Sebastián ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Don Sebastián! ¡Apá, no se me, apá, no se me, apá ¡No se me, apá! ¡Apá, no se me, apá, no se me, apá ¡Apá, no se me, apá, no se me, apá ¡Amador, Sebastián! ¡Papá, Dios Sebastián! Por favor, ¿qué pasa? ¡Apá, Dios! ¡Apá!